Mi gran compromiso con el proceso de oportunidades, espacios y de inclusión plena Garantizar igualdad de oportunidades en la vida a todos es una gran responsabilidad de quien ejerce un cargo público Él mencionó que trabajamos, que somos personas entregadas y con corazón al igual que él Y eso habla sobre todo del gran compromiso que tiene él hacia con nosotros Así que es cosa de que todos nos unamos y demos un paso para un Mérida mejor Mi nombre es Álvaro Adrián May, he hecho la propuesta que ha dado el licenciado es muy buena Porque no solamente es la inclusión sino integrar y participar como cualquier ciudadano dentro de cualquier sociedad